Primero uno, después otro, fuimos pensando en que lo mejor sería hacer un club que no tuviera que ver con el colegio. Eso no quería decir que tuviéramos algún rencor hacia el colegio o algo así, sino que nos dábamos cuenta que no era un objetivo del colegio el rugby, no era su objetivo principal, era un deporte más que se podía practicar dentro del colegio. Y nosotros, que éramos más fanáticos del rugby, pensábamos en tener un lugar para desarrollar el rugby como a nosotros nos gustaba.